Estamos nuevamente con ustedes, esta vez para conversar con una dirigente que está vinculada no solamente al mundo de las federaciones, sino también al mundo olímpico, porque es parte, es presidenta de una federación y también vocal del Comité Olímpico Peruano. Vamos a conversar con Jenny Martínez, presidenta de la Federación Peruana de Gimnasia y, como ya les decía, vocal del Comité Olímpico Peruano. Y ya estamos pues con Jenny Martínez, la presidenta de la Federación Peruana de Gimnasia, quien ha tenido esta deferencia con el Poli.pe y que además nos va a conversar sobre una serie de elementos y de situaciones en las cuales ella también está involucrada, porque Jenny ha sido jefa de misión de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos de Río 2016, perdón, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Panamericanos. Así es. Y va a ser la jefa de misión para Tokio 2020. Así que no solamente vamos a hablar de gimnasia, Jenny, así que prepárate, vamos a hablar de todo. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa. Gracias, Margarita. Siempre un placer conversar contigo y tratar de conversar para ver y discutir sobre algo que nos apasiona, que tenemos en común, que es el deporte, ¿no? Así es, así es. Y un deporte que además, en lo particular, me apasiona demasiado, porque siempre mi deporte olímpico ha sido la gimnasia. Lamentablemente, en las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos, no he podido, salvo en Río, no he podido asistir a todas las competencias de gimnasia y ha sido tremendo, pero en Río nos vimos. Así que vamos a recordar un poquito de eso. Es que Río fue la primera vez que la gimnasia peruana estuvo presente en unos Juegos Olímpicos. Entonces, pudimos ahí compartir y de verdad disfrutar ese gran momento, porque fue un paso. Yo creo que la gimnasia tiene un antes y un después de Río por el tema de masificación y el gusto que le tomaron las niñas ha sido un crecimiento increíble, ¿no? O sea, una motivación muy, muy grande dentro del desarrollo de la gimnasia. De hecho, el universo actual de chicas y chicos, porque también ahora se han sumado más varones a practicar este deporte, ha crecido bastante en todo este tiempo. Más o menos antes de la pandemia, vamos a trasladarnos un poquito antes de este año tan terrible, ¿cuántos niños y niñas ya están trabajando en la federación? Bueno, mira, te comento que hicimos un plan en el verano de una captación de talentos, incluso también se trabajó el tema de en Villa El Salvador, de utilizar la sede de Villa El Salvador. Llegamos a tener más o menos en ambas sedes, porque Villa El Salvador nos sorprendió muchísimo. Llegamos a tener como 700 y 700 en Videna, que fueron como 1.500 niños. ¡Wow! Realmente, como te digo, me quedé impresionada con Villa El Salvador, que todo esto es parte, que yo siempre lo repito, que el gado que nos dejó los jóvenes americanos, no es solamente la parte de infraestructura y todo el tema, sino es básicamente deportivo. Y el crecimiento y el conocimiento de muchos deportes que la gente no tenía conocimiento, ¿no? Realmente, entonces, a nosotros nos sirvió muchísimo. Y es más, lo que me impresionó en Villa El Salvador, por ejemplo, fue que la gimnasia artística siempre ha sido la gimnasia más conocida y es la que más triunfos nos ha dado al momento. Y la gimnasia rítmica, como la gimnasia trampolín, se desarrolló para tener una participación digna, porque no esperábamos en los Juegos Panamericanos, siendo nosotros los anfitriones. Y gimnasia rítmica en Villa El Salvador, como se vio mucho en los Juegos, era lo que más pedían las niñas. Como que su conocimiento resciende la gimnasia y lo que más pedían fue, y primera vez, y todos mis entrenadores, todos los que se dedican a la gimnasia rítmica están impresionados, porque como ellos siempre han sido los que, según las chiquitas que ya no pueden hacer artística, pasaban, no, no, aquí las niñas iban decididas, yo quiero la gimnasia de la cintita, de la pelota, del aro, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy linda, y realmente teníamos ya para marzo muchos inscritos, con muchas ganas de continuar, y bueno, esta pandemia, yo no digo que nos ha detenido, nos ha frenado, estamos en un stand-by, por supuesto, pero pongámoslo como que es un stand-by, incluso ahora venimos realizando también cursos online como parte de la federación. En un inicio, lo hicimos solo con el alto rendimiento, con nuestra selección, para que no parara, y teniendo unos entrenamientos bastante coordinados, monitoreados, supervisados por los entrenadores, con los chicos, es más, hicimos en coordinación con IPD y legado, retiramos los aparatos de gimnasia, y hacemos algunas cosas que podían ubicar en sus casas a los chicos de selección, ¿no? Entonces, para complementarles el entrenamiento, bueno, tú sabes que, o nos ponemos a llorar, o nos encaminamos en la nueva realidad y tratar de seguir trabajando. Así es que, bueno, tengo un muy buen equipo de entrenadores, trabajamos muy bien con mis directivos, entonces, sí, permite hacer un trabajo en conjunto. Y bueno, ya desde junio, reiniciamos los entrenamientos para la categoría seniors en gimnasia artística, y estoy a la espera que el 1 de septiembre iniciemos ya la fase 2 con otro grupo de chicos que ya entrarían los juniors, y ya empiezo con gimnasia rítmica también. Ahora, hablabas tú de esta etapa, ¿no? Esta etapa que definitivamente ha afectado, porque no es el trabajo normal, vamos a llamarlo así, que se tenía previsto, sobre todo teniendo en cuenta que este era el año olímpico. Tras la postergación de los Juegos Olímpicos, y teniendo ya a Ariana Orrego clasificada a los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son las expectativas que tiene tu federación sobre esta magna competencia? Bueno, nosotros todavía, como deporte, tenemos la posibilidad de dos cupos más, uno en gimnasia artística masculina y uno en gimnasia artística femenina. Este cupo se gana ganando el torneo, es el campeonato panamericano en gimnasia, que este año iba a ser en mayo y se ha sido propuesto para el próximo mayo. ¿Para cuándo más o menos se debería estar realizando? En mayo, ya está, ya tiene fecha, ya tiene fecha, porque en gimnasia todos los eventos panamericanos y sudamericanos se han postergado desde el primer trimestre, casi todo, y segundo trimestre, ¿no? Antes del primer semestre, antes de Tokio, están previstos casi todos los torneos, ¿no? Para tratar de recuperar un poco. Y este torneo, que es el más importante que tendríamos el próximo año, porque yo considero que, y por lo que los gimnastas están entrenando, y fue uno de los motivos porque nos hemos esforzado mucho en un trabajo coordinado, como te digo, ¿no? Con IPD muchísimo el apoyo, recibiendo de ambas instituciones, IPD y también Legado, estamos haciendo un protocolo muy estricto, y estos chicos vienen entrenando, porque la idea es que logremos, yo sé que es muy difícil, pero la posibilidad está. Entonces hay que pelear por eso, y ahí tenemos en femenino a Fabiola, a Sandra Coyantes, que está en España, Fabiola Díaz. Ya, que estuvo en los Juegos Panamericanos. Que tuvo muy buena participación en los Juegos Panamericanos, y es una jovencita que el año pasado fue su primer año en Senior, y este es su segundo año. Tenemos a Ana Karina Méndez, y a Sandra Coyantes, que pueden, ella cada una va a pelear por su cupo, ¿no? Entonces están entrenando, y en masculino tengo pues a los Tigers, que tú sabes que son mi grupo de chicos, y Jesús Moreto, que en Arequipa, que estoy viendo la posibilidad de cómo lo traemos, porque en Arequipa todavía no podemos reiniciar, entonces, obviamente por el tema de gobierno, no por una falta de gestión, ¿no? Sino es que definitivamente en todo esto la salud está primero. Sin duda. Hay que seguir órdenes, y no podemos poner en riesgo a los atletas, ¿no? Entonces, esto, pero los chicos que tengo acá entrenando, con este objetivo, ¿no? De tratar de que todavía existe esta opción, que sería pues genial, histórico. Sí, entonces, bueno, vamos a trabajar. Tú sabes que todo puede pasar, y ahora yo creo que Perú es uno, a nivel sudamericano, es uno de los primeros países, creo que después de Brasil, porque Brasil se ha pasado, han mandado sus equipos a Europa a entrenar, en el caso de gimnasia, pero después Perú es el que le sigue, que estamos con el entrenamiento bastante normal, ¿no? Ya ahorita los chicos ya están entrenando cuatro horas, porque todo ha sido un proceso, se arrancó con una hora, luego avanzamos a dos, luego a tres, y ahora ya cuatro horas, normalmente ellos entrenaban seis horas, pero ya yo pienso que cuatro horas en esta situación es un tremendo lujo. Sin duda, sin duda. Ahora, ¿cómo hacen? ¿Ellos están yendo a Videna a entrenar? Sí. ¿Están alojados a Videna o están cada uno en su? No, ellos han firmado un compromiso que hacen cuarentena, al único sitio que pueden salir es de su casa a la Videna, que lo hacen en transporte privado, no está permitido usar transporte público. Por gestión de la federación, discúlpame la interrupción. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno. En coordinación con la federación, ellos están movilizándose de esa forma, igual los entrenadores, gracias a Dios, todos tienen sus movilidades, y algunos, por ejemplo, tengo un gimnasta que es Eduard González, va en bicicleta a la casa de un entrenador que vive bastante cerca, y el entrenador. Tú sabes que todo es cuestión de coordinar y trabajar en equipo, entonces, es un entrenador de gimnasia, el niño, ya no es niño, el jovencito es de gimnasia masculina, y el entrenador es de gimnasia artística femenina, pero no importa, todos somos un equipo ahí, una familia y todo viene funcionando de manera coordinada. Mira, y esta semana nos toca de nuevo la quinta prueba rápida, hasta ahora vamos 4 a 0, esperemos que así siga. ¿Cuántos atletas están entrenando actualmente? 12, 12 atletas. Es un número bastante interesante, teniendo en cuenta las dificultades actuales, ¿no? Y nuestra meta es ahorita incrementar entre 10 y 12 más, o sea, que esperemos que se dé. ¿Cómo han priorizado ustedes el grupo que está trabajando? Élite, proyección, un poco para que la gente vaya conociendo las decisiones, ¿no? Este primer grupo, priorizado, están los que tienen, bueno, Ariana que está clasificada, que se quedó en Perú, Sí, y después te voy a hacer la pregunta sobre eso precisamente. Y todos los que tienen opción, este cupo a Tokio, en el Panamericano de Mayo, tanto en femenino como en masculino, todos los que tienen opción son los que están entrenando, que son los senior en gimnasia, y Thais Hernández, que es la que ella tiene circuito mundial y tenía posibilidades de seguir rankeando, es top 10 del mundo en gimnasia aeróbica. Exacto. Entonces, sí son como mis top top de todo, ¿no? Entonces, artística masculina, femenina. Y en rítmica no empezamos, porque como nuestro nivel en gimnasia rítmica es el nivel de circuito sudamericano, nada más, y se suspendió este año la competencia, priorizamos a estos atletas que, digamos, que tenían competencias más próximas. Pero, ya en esta etapa, ya empiezo con rítmica también, y empiezo con las gimnastas junior, que nuestras junior tienen también circuito sudamericano, ¿no? Esperemos que todo, como te digo, pero hay que ser muy cuidadosos, tomar las decisiones, primero de manera equitativa, porque obviamente, igual tú sabes que siempre van a haber padres que te pueden decir, y te agradezco la pregunta, ¿por qué ella se entrena y por qué la mía no? Ajá, a eso quería ir, ¿no? Entonces, ahora, estas decisiones las hemos tomado en conjunto con las comisiones técnicas, ¿no? Nosotros tenemos cinco disciplinas, como sabes, artística masculina, artística femenina, gimnasia rítmica, trampolín, gimnasia aeróbica. Es donde está, que lamentablemente no está en Juegos Olímpicos, si no, estoy segura que tendríamos nuestra primera medalla en gimnasia. Escúchame, somos campeones panamericanos en diferentes modalidades, en dúos, tríos, grupos, son de verdad que un grupo, y se ha ido creciendo muchísimo. A mí me encanta la gimnasia, me encanta la gimnasia aeróbica, y el desarrollo y el profesionalismo de las entrenadoras, de las jueces que han armado ese equipo, es excelente, y por eso es que los apoyamos, y por eso es que está creciendo. No es solamente la federación, es todo el equipo que está ahí encaminada con esta gimnasia. Pero, como te decía, entonces cada una de estas disciplinas tiene su comisión técnica, y esta comisión técnica es ya basada en los parámetros generales, y este protocolo lo hemos hecho de la mano con DINASEP, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Directamente con todo lo que es el departamento, la dirección... Sí, con ya como... De servicios biomédicos. Ya como Lavalle y todo su equipo, ¿no? Entonces ellos han puesto coordinadores también que trabajan con cada uno, con nuestros jefes de unidad técnica, y nada, y bueno, y seguimos, y estamos trabajando bien. Qué bueno. De verdad que difícil, como te decía, es un lujo que los chicos estén estrenando cuando nosotros demos reuniones con la Confederación Sudamericana cada tres semanas, y yo así me siento súper orgullosa cada vez que tengo que hacer mi explicación de la situación en Perú, y que les diga que ya nosotros podemos entrenar cuando ellos, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, o sea, ¿qué te digo? Ninguno de ellos lo puede hacer, ¿no? Qué bueno. Y esto, ¿en base a qué, Jenny? ¿Qué es lo que nos permite tener ahora esa ventaja sobre otros países, no? Sobre todo, como ha sido la historia del deporte peruano, ¿no? Asumo que, bueno, definitivamente los Juegos Panamericanos han colaborado muchísimo, pero también hay otro tipo de gestiones que son importantes mencionar. Sí, sí, yo creo que el IPD está haciendo un súper trabajo a nivel del gobierno para poder permitir que los deportes federados de alto rendimiento, el demostrar que el alto rendimiento no puede parar, y la infraestructura que nos ha dejado los Juegos nos permite, por ejemplo, el gimnasio tiene un techo de 10 metros que te da una ventilación increíble y todo el esquema que ya está montado, ¿no? Tenemos, este, nos permite que en esta situación podamos sobrevivir a esta emergencia, ¿no? Ahora, me hablabas de infraestructura y más temprano me hablabas de legado. Y no puedo dejar de preguntarte todo este, estas complicaciones que han surgido con algunas federaciones, con el tema administrativo de las obras que se han entregado a la organización que llamamos ahora legado para la administración. ¿Cómo está el caso de la gimnasia, Jenny? Tú también firmaste la carta que fue al Congreso. Mira, sí, 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 yo he firmado la carta porque en mi opinión, y solo he dicho a todas las personas, en mi opinión, es IPD quien debería manejar. También entiendo que existe un proceso de transición, ¿correcto? De esto, pero que a la larga es IPD quien debería manejar esta infraestructura. Y ese es el motivo por el que yo firme la carta. Y lo vuelvo a decir, o sea, para mí, IPD debería ser la institución que debería manejar la infraestructura. Pero también entiendo que existe este proceso de transición, que esperemos que sea realmente un proceso de transición y pueda ejecutarse el cambio a la institución, que para mí tendría que ser IPD, ¿no? Correcto. Yo con gimnasia estoy trabajando de manera muy buena, muy coordinada. Yo creo que podría decir unas de mis características trabajar en equipo y no complicarnos y buscando como un fin común que es el desarrollo del deporte. En mi caso, en gimnasia, yo estoy muy agradecida tanto con IPD como legado. Y te digo, es más, repito, pienso que esto se está dando por una gestión a nivel de gobierno quizá de ambas instituciones. Bueno, IPD, yo creo que Gustavo San Martín hizo un súper trabajo al permitir que saliera este decreto y poner a los deportes federados y el alto rendimiento que se pueda permitir el entrenamiento que estamos viniendo a cabo, ¿no? Y con legado estamos corriendo la parte de la ejecución del protocolo y con todo. A mí como gimnasia me entregaron en calidad de préstamo los aparatos con los que se jugaron, perdón, se compitieron en los juegos. Yo como mi federación te digo que yo estoy trabajando muy bien con ambas instituciones, con ambas instituciones. Mi posición definitivamente es que esta infraestructura tiene que ir a una institución que es el ente rector de todos los deportes, obvio, de todas las federaciones. Pero en este momento, mi federación está funcionando perfectamente y gracias al apoyo de ambas instituciones. Y ahora, en el caso tuyo en particular, es un vínculo que te hace responsable y quizás que te da una visión un poco más amplia, porque tú eres miembro del Comité Olímpico peruano también. Tú eres vocal del Comité Olímpico y además ya fuiste jefe de misión en Juegos Panamericanos, vas a ser la jefa de misión en Tokio 2020. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo está el Comité Olímpico? Porque no estamos... Hemos estado hablando de instituciones, obviamente del ente rector, que es el IPD, y creo que en eso coincidimos plenamente, porque pienso yo que si hay un ente rector no tiene por qué haber otros brazos atendiendo todo lo que tiene que ser deportes. Pero, ¿qué pasó con el Comité Olímpico? No escuchamos mucho del Comité. Estamos de perfil bajo quizás, pero estamos trabajando. Estamos trabajando bastante, de verdad que sí estamos trabajando, nos estamos juntando vía Zoom. La comisión, creo que quien está trabajando más en este momento es la Comisión Técnica, que está presidida por Carlos Manuel Lazarte y somos otros directores que somos parte de esta comisión. y hemos estado brindando justo... Estoy haciendo todas las coordinaciones con las federaciones y ya designamos un apoyo de Pan Am Sports, de apoyo a los atletas, ya clasificados y a los atletas en días de clasificación. Así es que ya esta semana debería estar llegando, haciéndose efectivo el apoyo para ellos y también hemos hecho una distribución con más o menos 17 o 18 entrenadores para apoyarlos económicamente para que puedan continuar su trabajo. Entonces, yo creo que estamos ahí trabajando muy bien, con bastante contacto con las federaciones olímpicas y muy continuo y yo creo que en una muy buena relación. Al menos eso es lo que yo percibo, porque mientras el apoyo esté llegando al atleta y en este caso también a los entrenadores, en este momento difícil realmente nos sentimos súper bien, porque cuando hemos conversado directamente con los beneficiados, que lo hemos hecho a sugerencia, trabajando en coordinación con cada federación que presentó el proyecto de sus atletas y luego nos hemos reunido con los mismos atletas, porque comprenderás que este apoyo llega directo al deportista. Ajá, ¿no llega al comité básicamente porque tiene además el tema del... ¿se mantiene el tema del embargo? Exactamente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en vez, como te digo, si nos ponemos a llorar y a no hacer nada, no, pero no es nuestra política de trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es gestionar y de tal forma que ya se nos ha aceptado y Panam Sport, a través de gestión del comité olímpico, le deposita directamente al atleta y al entrenador en este caso. Entonces, estamos haciendo efectivos los apoyos y no se están perdiendo. Y como te digo, para nosotros ha sido súper motivador cuando hemos conversado con los atletas que en esta situación les llegue un incentivo, un apoyo, no, de verdad que se sienten más motivados a seguir para adelante, ¿no? Porque existen instituciones deportivas que van a apoyar. Y eso es lo que está haciendo el comité en este momento, tratando de gestionar a través de Panam Sports, de solidaridad olímpica, el apoyo, ¿no? del apoyo para hacerlo efectivo con atletas y entrenadores. ¿Cuántos atletas y cuántos entrenadores están recibiendo ya este beneficio, Jenny? Te mentiría si lo tengo en la cabeza, pero te puedo decir, yo creo que son 15 atletas y más o menos 15 y 17 entrenadores. ¿Qué son, asumo, los que están clasificados o en vías de clasificación a los Juegos? Solamente, solamente para, el apoyo es para los que ya estaban clasificados y no recibían otro tipo de apoyo, como la beca olímpica. Ya. ¿Correcto? Porque no puedes duplicar tampoco, ¿no? Entonces, para tratar de abarcar un poco más y a los entrenadores que también con atletas ya clasificados o posibilidad de clasificar, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, dentro de los beneficiados está Gladys Tejeda, está Cristian Pacheco, Nicolás Pacheco, Dios mío, se me van todos los nombres, pero muchísimas, están muchos de casi todos los atletas y que no han tenido, está badminton, ¿no? Este, deportistas de badminton, de varias disciplinas que están con, levantamiento de pesas también, ¿no? ¿En gimnasio? ¿Cómo? ¿Yudo? ¿Karate? No presentaron ellos su... Y en karate, en el caso de Alexandra Grande, ella ya recibe, ya recibe, tiene beca olímpica. Ok, ok. Ahora, Jenny, el tema olímpico siempre me genera a mí mucha curiosidad, muchas expectativas. Se han postergado los Juegos para el próximo año. ¿Cuánto complica o de repente facilita la clasificación peruana, la posibilidad de aumentar más nombres peruanos a las clasificaciones, perdón, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esta situación? Porque asumo que muchos de los deportes se han, este, han tenido que cambiar, variar sus cronogramas, sus programas clasificatorios, para poder estar dentro del tiempo que se, entre comillas, se ha ampliado hacia el próximo año. Bueno, la verdad es que yo creo que afecta a todos, ¿ah? O sea, a todos, porque has movido todo el calendario. Ya, estamos, como tú dices, en el año olímpico y todos teníamos ya un cronograma y una estructura de trabajo. Entonces, estos cambios y además, la incertidumbre de no saber cuándo realmente vas a volver exactamente a la normalidad. Exacto. Entonces, ¿y a llegar, no? O sea, ¿cómo se está manejando esto? Tanto a nivel nacional como a nivel de la organización internacional, para saber si se han cambiado de repente algunos protocolos, perdón, algunos sistemas de clasificación en función de esta incertidumbre, precisamente. Lo que han variado son las fechas. Todavía no nos ha llegado una comunicación, quizá, con cada federación internacional puedan, haciéndose las comunicaciones. No nos ha llegado algo específico con todos. Nos vamos a sentar, me imagino, que ya en diciembre, en enero, que ya podamos realizar, en este momento, tú sabes que no se puede hacer ningún torneo de ningún tipo, entonces ya conversaremos nosotros también como Comité Olímpico con cada federación para ver de qué manera podemos brindar y cómo han variado sus fechas. El sistema de clasificación no creo que varíe mucho, más que nada es las fechas, ¿no? Correcto, correcto. Hay un tema que está ahí, ¿no?, latente, y es el tema de las elecciones. Todavía existe la duda sobre cómo asumir, de acuerdo a la ley del deporte, un ciclo olímpico. Sobre todo porque se considera que al postergarse los Juegos al próximo año podría también solicitarse una ampliación del plazo, no sé si valga el término, pero el plazo de vencimiento de las federaciones actuales. ¿Cómo está manejando ese tema, Jenny? También para el Comité Olímpico, me imagino que hay algo de eso. Sí, sí, claro, de todas maneras, bueno, yo creo que tanto el Comité Olímpico como las federaciones que formamos parte de los presidentes que estamos miembros pensamos muy similar. Primero, que nos vamos a ceñir a lo que el estatuto indique y en este caso, bueno, sí, efectivamente, existe una incongruencia entre cuatro años y ciclo olímpico, entonces Eli te puede decir, pero, este, yo tengo la confianza y de verdad que me alegra mucho que sea, que Gustavo San Martín esté dirigiendo en este momento el IPD porque lo considero una persona que conoce mucho del deporte y sé que va a apoyar por tomar las mejores decisiones por el deporte, ¿correcto? Porque en este momento lo que nos puede preocupar es que las federaciones puedan quedar acéfalas, ¿no? Una vez culminado y si es que no, esa es la preocupación que puede existir. Entonces yo me imagino que dentro de poco el IPD hará un pronunciamiento y lo que tenemos que tratar cada junta, cada junta directiva de cada deporte, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para evitar eso, porque muchos de los torneos han pasado para el primer trimestre. Entonces, si tú no haces las elecciones en septiembre, no vas a tener, más o menos, te demora entre tres a cuatro meses que todo se formalice en su lugar. Entonces, y si tú ya lo haces en diciembre, perdiste tú el primer trimestre y perjudicaste a tus deportistas, ¿no? Entonces, yo como te digo, yo pienso que estamos ahí esperando la disposición, porque quien al final nos va a emitir la resolución, ya sea de una extensión o también la resolución de la inscripción de una nueva junta directiva va a ser el IPD, el tema ahora es la realización de las asambleas, sé que el gobierno también ya está sacando normas, entonces, yo como te digo, tengo, sé que estamos muy bien dirigidos a nivel de IPD y creo que ellos van a ayudarnos a tomar las decisiones, tomarán la decisión correcta y nos darán los parámetros sobre a qué ceñirnos, ¿no? particularmente tú ¿por qué, por cuál posición te inclinas? ¿por ampliar o...? Lo que pasa es que en mi caso directamente yo tengo ya clasificadas y tengo opción de clasificar, entonces yo creo que a mí sí me cortaría y me parecería que lo que me daría más viabilidad es una extensión ya con un compromiso de unas elecciones una vez culminado a los juegos de tal forma que el siguiente año en enero ya toda la junta directiva esté debidamente inscrita y pueda haber una continuidad de trabajo. Correcto. Y en el caso del comité olímpico ¿se ha hablado acerca de esto? Creo que este año también les correspondía hacer elecciones o todavía. Nosotros estamos vigentes hasta finales de junio. ¿De junio de próximo año? Entonces, del próximo año, entonces yo creo que hasta esa época ya vamos a poder realizar las elecciones de una manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Por ejemplo, mi Federación Internacional el Congreso Eleccionario estaba programado para octubre de este año, posjuegos, y ya determinaron ellos que como Federación Internacional las elecciones, ellos se extienden su mandato y las elecciones son el próximo año en octubre, ¿no? Para después de los juegos. Ahora respecto... Entonces, hay muchas interpretaciones con el tema del ciclo olímpico y creo que el COI no ha dado una manifestación, como que lo ha dejado a una interpretación, ¿no? Ahora, ciclo olímpico... Es la elección de cada comité nacional, ¿no? Tengo esa sensación. Porque el COI sí decidió que sí iban a hacer sus elecciones, tal como las tenían. Pero el COI tiene sus elecciones para junio, más o menos. Claro. Es muy similar a nosotros en el Comité Olímpico porque ya muchas cosas pueden pasar y todas las cosas ya pueden volver a la normalidad. El problema ahora con las federaciones nuestras es que acabamos en diciembre y la verdad es que así como van las cosas, no sabemos cómo va a ser el tema de la realización de las asambleas y todo eso, ¿no? Entonces, por eso te digo, al final, lo único que queremos es que no se corte la continuidad del deporte, especialmente en las federaciones que sí tienen opción de clasificar o los que ya tienen también deportistas clasificados y que tienen que hacer sus eventos preparatorios y todo ha corrido, pues todo ha corrido por el primer trimestre. Porque ese primer trimestre, si tú recién estás inscribiéndote, estás cero dinero, te quedas fuera del circuito. Sí, además, el tema de la suspensión de los torneos, eso es lo que también en lo particular me preocupaba bastante porque parte o gran parte de la última etapa de preparación de los deportistas, sobre todo aquellos que ya están clasificados para Tokio, tenía que ver con estar compitiendo y no se está realizando nada de eso. Incluso los entrenamientos también en determinados deportes, si bien es cierto, se mantienen, pero no de la manera en la que habitualmente se deberían desarrollar. Por supuesto, por supuesto. Ahora, claro, estás todavía a varios meses, ¿no? En el caso que ya tienes clasificado, pero es más, estás preparándote todos estos meses con la idea de que ya en enero, febrero, ya empieces a ir a torneos, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de gimnasia, que esa es la idea. Pero, ¿qué pasa si por un tema de administrativo, de cambio de directiva y todo, no tenemos el financiamiento? ¿Qué es esa la parte más complicada? Eso es lo que, como te digo, es lo que nos preocupa, pero yo todavía estoy esperando con calma, creo que, como te digo, pienso que Gustavo San Martín y su equipo legal nos van a dar alguna salida que pueda ayudarnos a evitar estas complicaciones siempre poniendo a los deportistas por delante, ¿no? Más que una continuidad. Yo me hubiera ido feliz este año, terminaba completamente mi periodo en diciembre, después del juego y culminando, además, mira, a mí lo que me, también uno de los motivos es que me he quedado con proyectos iniciados que no hemos culminado por la pandemia, por ejemplo, categorización de entrenadores, la categorización de jueces, algunos cursos de capacitación que teníamos ya previstos para culminar nuestra gestión, objetivos que ya teníamos plasmados y que se han visto cortados, ¿no? Pero, igual, nosotros como consejo no tenemos ninguna intención de perpetuidad o quedarnos, sino lo que sea mejor para nuestro deporte y lo que IPDED como ente rector nos indique, eso es lo que nosotros vamos a acatar, ¿no? Jenny, había un tema que también se quedó ahí como que en stand-by y que algunas personas lo han traído a colación, por eso te lo pregunto, que era el tema de la suspensión de los dirigentes del Comité Olímpico Peruano. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo? Bueno, la única persona que es la sanciones, ¿te refieres? Claro, que había, estaba sancionado don Pedro y no sé qué más también de... No, estaba sancionado Pedro y estuvo sancionado Napoleón Valdés que él renunció hace mucho tiempo y ya no es parte del comité, ¿no? Una lástima porque es una súper gran persona y un súper dirigente, pero bueno, cumpliendo la orden que se dio y en el caso de Pedro, bueno, Pedro está todo en apelación y en stand-by, él obviamente está cumpliendo con lo indicado y nada, nosotros estamos a la espera nada más de lo que puede ocurrir, ¿no? Igual como te digo, seguimos trabajando, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y sobre todo ahora, ahora que, no sé, estamos todos viviendo una incertidumbre total. Sí, sí, Pedro está... ¿Nos has hablado todo el mundo? Sí, sí, claro, Pedro está ahorita haciendo muchas apelaciones porque definitivamente él considera y yo creo que también ha sido un tema bastante injusto con él y bueno, pero él igual cumple las normas, ¿no? Sigamos con el tema olímpico porque es inevitable. Además, tú eres olímpica así que no puedo dejar de hablar contigo de este tema. Estamos viviendo una etapa sin duda muy, muy difícil, muy complicada para todos para todos y el deporte y el deporte ha sido uno de los más afectados teniendo en cuenta que es una actividad masiva, ¿no? Aún así, y ya con fecha de Juegos Olímpicos para Tokio 2020, porque no van a cambiar de nombre, ¿cuáles son las expectativas tanto del Comité Olímpico como de los directivos de federaciones con respecto a esta competencia? En el sentido de la cantidad de deportistas que puedan participar, yo calculo, bueno, ahorita vamos 17, nosotros teníamos la esperanza de llegar más o menos a 31, ¿no? Sobrepasar el tema o estar similar con el número que fue en Río. Y esa es nuestra idea, ¿no? 31, 32 clasificados y ojalá se dé realmente difícil la hora de dilucidar porque no sabemos cómo vamos a estar y es parte que todo arrastra, Parte de cómo van a funcionar las elecciones para ver si va a ser factible participar o no en los eventos clasificatorios, que bueno, yo creo que vamos a trabajar para eso y como te digo, tengo bastante fe que lo vamos a poder, bien direccionados, vamos a poder lograrlo, ¿no? Jenny, hablemos de Ariana, por favor, no podemos dejar de hablar de nuestra representante, nuestra primera representante de gimnasia en unos Juegos Olímpicos, ella pues normalmente hacía sus entrenamientos en los Estados Unidos, de hecho ha estado alternando sus entrenamientos y esta pandemia le impidió, creo, continuar un programa que ya tenía previsto, ¿cómo lo están manejando? Bueno, primero yo, como mamá contenta de que se haya quedado acá tantos meses, está desde, 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 desde finales de diciembre, está en finales de diciembre, sí, 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 y este, y la idea era que se regresara en abril, como estaban en etapa de competencias en Estados Unidos, vino a entrenar aquí, porque, como te comentaba, tenemos los, los aparatos con los que se compitió en Juegos Panamericanos, que son de marca Speed, son los mismos, la misma marca con la que se va a competir en Tokio, entonces ella tenía la ventaja de poder entrenar en los mismos aparatos con los que iba a competir en Tokio, bueno, obviamente su retorno en abril nunca pudo darse, y, y es más, yo creo que ahorita ella en la universidad decidió que se quedara a entrenar aquí, y está haciendo, la universidad le han autorizado poder hacer este, de manera virtual, porque piensan que acá está podiendo entrenar ahorita mejor de lo que ellos pueden entrenar, porque ya los protocolos son tan estrictos que, para el equipo, y todavía creo que no tienen ni muy seguro si van a poder entrenar o no, entonces en este momento ella creo que tiene la ventaja de poder entrenar aquí en Perú mejor de lo que hubiera podido entrenar ahorita en la universidad, entonces, hasta que no se normalice el tema, obviamente el compromiso de ella es que apenas la universidad le diga tienes que volver, va a volver, ¿no? Pero yo no creo que eso se vea hasta antes de noviembre o diciembre, la verdad. En pocas palabras, va a hacer su preparación olímpica en el Perú. ¿Te imaginas lo que sería quedar entre las primeras? Sí, imagínate, que pueda ser, sí, no, ella, su meta es clasificar entre, a Lola Round entre las 24 primeras, ¿no? Este es su primera meta por ahora bastante realista, entonces, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver este, cómo, cómo se van, cómo se van dando las cosas. Jenny, siempre un gusto conversar contigo, hemos hablado creo que de todo, hemos conversado absolutamente de todo, y mira, aquí estoy ya, ponla a la cámara, ponla a la cámara. Adriana, ¿cómo estás? Acércate un poquito, aprovechamos, yo siempre saco provecho, por favor, no puedo evitarlo, ¿cómo estás, Adriana? Justo estábamos hablando de ti ahorita. Muy bien, en clases ahorita de la universidad, pero todo bien. Qué bueno, qué bueno, éxitos, y me imagino que con toda la, la, la expectativa de, de, de superar esta, esta mala etapa para poder ya pensar 100% o 300% creo que va a tener que ser en los Juegos Olímpicos. Sí, 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 pero ya mucho mejor ahora con los entrenamientos y hemos regresado bastante, con los protocolos igual es un poco como que fastidioso, pero igual, por lo menos ya podemos entrenar y estar ahí en el gimnasio cuatro horas, ¿no? Entonces, súper bien. ¿Vísicamente cómo estás? Bien, mucho mejor, ya retomando casi todo prácticamente. Tuviste un problema en el muslo, creo, ¿verdad? ¿Un problema en qué? ¿Tuviste algún problema en el muslo? ¿Tenías una, una pequeña lesión, no? No, no. Ah, ok, ok. Entonces ya ahora sí, todo operativo. Sí, sí, todo bien ahora. Listo, te dejo para que puedas seguir estudiando y te agradezco. Bueno, mira, aquí justo, justo está, que vean que no es nada, nada preparado. Sabes que me he sentido como si hubiese estado yendo a la videna y empezaba a perseguirlas a una por ahora. Bueno, mira, muchísimas gracias, Margarita, y yo, como te digo, quiero agradecer todo el apoyo de las instituciones que nos ayudan a gimnasia, ¿no? Sin dejar de, obviamente, empezando por IPD, que el apoyo que nos está brindando desde la subvención económica que nos permite comprar todos los materiales de desinfección, de bioseguridad, de todas las autorizaciones que se están dando de manera más fluida, ¿no? Gustavo, por su apoyo constante, también al Comité Olímpico, porque también nos viene apoyando independientemente que yo también soy parte, pero igual como institución nos apoya y también ha alegado y a todo su personal que también nos ayuda dentro del gimnasio para poder desarrollarnos perfectamente. Yo considero, como te digo, que ese trabajo en equipo es el que nos está permitiendo que gimnasia en este momento se venga desarrollando. Mira, Arianna misma, te lo dice, ¿no? O sea, se siente bien entrenando, entonces es, y creo que cualquiera de mis gimnastas que puedas entrenar van a decir, pero esto no es solamente por la federación, sino por todas las instituciones que están detrás nuestro. ¿Tienen idea de si es posible, si ya hay alguna fecha para poder por fin iniciar la fase 2 de esta reactivación del deporte? Gimnasia sí, gimnasia empieza la próxima semana, la fase 2. Ah, buenísimo, buenísimo, entonces creo que vamos a estar pendientes y atentos de lo que están... Y creo que muchos otros deportes también, pero nosotros, yo estoy ya, la mía, lo mío está simplemente para ya una cosita de nada de formalizar, pero ya está todas las coordinaciones hechas. Jenny, vamos a seguir en contacto y sobre todo esperando, esperando qué sucede en lo que resta del año para ese Panamericano de mayo. Yo creo que por ahí... Haremos historia, me incluyo porque siempre lo sigo. Sí, de verdad que sí, ojalá, ojalá que los chicos con esa motivación puedan seguir entrenando y te invito a... Un día coordinamos para que puedas ir a verlos y que ellos mismos te cuenten cómo se sienten y cómo están. Tú sabes que les encanta que les den vitrina para poder hablar. Y es lo que nosotros queremos porque nuestra prioridad siempre van a ser los deportistas, de hecho son los protagonistas de todo lo que hacemos. Así que... Y al final son los mejores voceros, son los mejores voceros del trabajo que uno hace. Queda, mira que esto queda grabado y sale publicado, así que... Bueno, tú digas una respuesta. Previo certificado de COVID negativo, bienvenida. ¡Guau! ¡Guau! Listo, Jenny, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! Somos el Poli.pe